Yo no me tengo la muerte, aunque el amor me suceda No conmemoro la sangre de mis ancestros y tierra Por más de quinientos años, no se termina mi guerra Por más de quinientos años, no se termina mi guerra No se termina mi guerra En una pincha en la frente, símbolo de pensadera Y no me entra un silencio, por más que pensarlo quiera Quedamos hoy unos pocos, porque mándanos de afuera Porque mándanos de afuera Quinientos años de qué, de qué, de qué Aunque ellos vengan a tierra, todavía estoy de pie Y no me callan cualquiera, todavía estoy de pie Y no me callan cualquiera, no Soy raíz de mis abuelos, descendiente de la tierra Rayo del sol en el este, guanaco en primavera Como el caudaloso río, no pienso pegar la vuelta Como el caudaloso río, no pienso pegar la vuelta Es tan negra la memoria azul, y la conciencia tan cierta De dónde sale esta gente, que un genocidio vendeta Como la nieve allá arriba, no se derrite mi queja No se derrite mi queja Quinientos años de qué, de qué, de qué Quinientos años de qué, de qué, de qué Quinientos años de qué, aunque ellos vengan a tierra Todavía estoy de pie, y no me callan cualquiera Todavía estoy de pie, y no me callan cualquiera ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!